Sí, en cuanto a esto nosotros pues es importante, tenemos nuestros equipos de salud en la calle precisamente se están haciendo distintas actividades en las instalaciones de salud en todo el país y en la región metropolitana. Con esto nosotros tuvimos recientemente una reunión con los adolescentes, trabajando mucho con ellos porque son importantes trabajar con este tipo de grupo para evitar que más adelante pues tengamos el consumo de cigarros. De esta forma nosotros estamos evitando pues posteriormente enfermedades tan lamentables como es el cáncer pulmonar y otras enfermedades pulmonares y cardiopulmonares que pueden ocurrir por el consumo del tabaco.